Fue para Irre, vino para izquierdo, soltaron hacia adelante para Hernández que la dejó pasar para el tanque Rivero, la sacó al fondo del Cerro Largo y recupera Rolón. Rolón va apoyándose en Telechía, de este para Rolón que domina la pelota y va soltando por bajo. Un balón que llega para Juan Manuel, Juan Manuel es izquierdo que coloca para Petric que viene entregando por bajo para Araujo que va soltándole, Federico para Telechía, nuevamente para Araujo, muy bueno. Va Wander con Araujo por derecha para Petric, Petric otra vez para Araujo, el cachete capitán de Wandersoy coloca por bajo, vino para Beglio, fue para Araujo, tira, pega en Ferreira. Igualmente le va quedando a Telechía, insiste Wandersoy, otra vez colocaron para Araujo, para Araujo pide Hernández, prefirió meter para Rolón, Rolón en la mitad de la cancha, arranca, se fue del medio hasta la punta, le quitaron, va recuperando Hernández, va soltando para Araujo, este va colocando para Petric, Petric por la derecha se frenó, pasó de largo Neto, jugó para Araujo, Araujo entregó para Hernández, Hernández le va a dar, le va a dar, llegó, tiró, rebotó, ¡Gol! Gol de Wander, Hernández, en una de las primeras del Bohemio, madruga Wander, Hernández le dije, le va a dar, le va a dar y le dio nomás, la pelota se desvió en Cayetano, no pudo hacer nada el golero Silva, y Wander que llega a la apertura, minuto 4, 4 en la primera parte, madruga el Bohemio, y dicen que al que madruga, lo hizo Hernández, gana Wander 1 a 0. Bueno, una muy buena jugada otra de Wander, si bien apenas tenemos casi 5 minutos de juego, Wander tenía el dominio de la pelota, del control del partido, obligaba Cerro Largo a replegarse, y por la zona derecha, ahí estaba la principal conexión del equipo Bohemio, Hernández, con un disparo, el arquero iba bien, pero el rebote en Cayetano le jugó una mala pasada, el Bohemio de arranque se pone en ventaja. Gol, lazo, de Cololó. Sport, 8-90. Está ganando 1 a 0 acá en Elvira, vino sin embargo para Beglio, Beglio la mató en el pecho, detaco por la ubicación de Petric, la sacaba al fondo del Cerro Largo, pelotazo largo, de Ferreira, corre para tomar la guirre, el colombiano entrega más atrás para su golero, de Arrúa Barrena, obligado a salir con el pie, hunde el esférico en la cancha de Cerro Largo, donde se prepara para recibir a Hernández, el autor del único gol del partido, tira para el rolón que se equivoca en el pase, se la da Martínez que es contrario y se viene Cerro Largo, arranca Martínez, Martínez por bajo, la tira por la ubicación de Otormín, Otormín habilitando a Beltrán, Beltrán se manda por derecha, Beltrán tiene el esférico, enganchó, combinó nuevamente con Otormín, Otormín encortada para Enrique, Enrique va por derecha, el que se viene Cerro Largo, arranca Enrique más atrás, para la ubicación de Otormín, Otormín tiene la pelota, va a hacer un rodeo Otormín, busca compañía, un poco más de Otormín, tuvo que cambiar sobre la izquierda, el balón llegó para Cayetano, 44, la tiene Cayetano, Cayetano por bajo para Ferreira, se espera un buen centro de Ferreira, ahí lo manda hacia el área, golpe de cabeza a Aguirre para sacarla, le quedó a Beltrán, Beltrán buscó otro envidio para Dillorio, otro golpe de cabeza hacia el medio, rebotó la pelota, está, viene, 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 cabezazo, gol, 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 de Cerro Largo, que llega al empate en el partido, en el minuto 44, la armó Ferreira, le decía, se espera un buen centro, lo levantó hacia el área, rebotó, le quedó a Beltrán, otro envío, el cabezazo de Dillorio, no la sacaba nadie, y Max casi que se la lleva puesta y con la espalda, termina anotando el tanto del empate, festeja Cerro Largo, lo igualó Max, Augusto Max, en el minuto 44 del primer tiempo, como al comienzo, pero con goles, lo empató Cerro Largo, lo empató Max, 1-1. Lo estaba buscando el conjunto Arachal hace un buen rato, no había encontrado la fórmula adecuada futbolística, pero sí había inclinado un poco el juego sobre el área de Wanders, y en el juego aéreo, la verdad que son varias situaciones que los jugadores de Wanders no rescataban una pelota, ahí bastante entreverada toda la acción, pero siempre con gente de Cerro Largo, apareció uno de los más chiquitos, Augusto Max, para ganar de cabeza en el área chica, después de varios rebotes, y poner en el pate, en el parque Viera. ¡Gol! ¡Lazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡8-90! ¿Estamos bien? ¿En serio? Conversa Carreño con el peluquero Vengo, me parece que se viene una variante en Wanda, responde Cerro Largo, fue para Otormín, va Alarachán, corre Otormín, encortada para Oneto, muy bueno, Oneto con el centro para Dillorio, ¡está bien el gol! ¡Gol! 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 ¡Dillorio! Otra vez el argentino, como el otro día, en Tacuarembó, apareció Lucas Dillorio, en jugada sobre la izquierda, combinaron entre Otormín y Oneto, el centro de este último hacia el área, y apareció Dillorio, para anticipar a la defensa de Wanders, y para anotar el segundo para Cerro Largo, que lo da vuelta, acá en el Viera, Cerro Largo se pone a 3 de Peñarol, en la tabla del torneo Clausura, campañón del equipo Danielo, lo hizo Dillorio, ¡2-1! Pero es un golazo de Cerro Largo, ¿no? Por toda la acción, por toda la jugada, había arrancado mejor el segundo tiempo, el equipo visitante, zona izquierda de la ofensiva, del equipo de Cerro Largo, Tormín, con Oneto, que ya había tenido una muy buena participación, en la primera parte, y una gran acción, ¿no? Porque la pelota, la tiró rasterera dentro del área, le ganó la posición, este delantero interesante, que es Dillorio, resolvió muy bien, y ahora Cerro Largo gana el partido. ¡Gol! ¡Lazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa!